¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nalá! ¡Coge, güare! ¡De caracha maraví que dispara! ¡Maraví que donde carruaje la hace ya! ¡Mopo! ¡Ven hoy mi titita en donde! ¡Cornuda de mañana! ¡Mina, papá, ya pepa! ¡Ayer pásame un buen de roba tabú! ¡Ven carruajate! ¡Peno estamos a picolapen de socios! ¡Pedron, do hija! ¡O puta puñetea! ¡Mmm! ¡Ayer pa' Susy te hace falta una pulsara po- ¡Ahhh! 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 ¡Va! ¡Eco peputata! ¡Eco pepepe guapina! ¡Peguey! ¡Se caracha atura! ¡De caracha de mierda! ¡Qué piolo que tanto toca el timbre! ¡Sharak! ¡Va! ¡Épico la hipotá! ¡Razcame mi bola! ¡Va! ¡Nemite y tiempo! ¡Ese cosa ya no hay más mi problema! ¡Lande caracha para no hablar en asunto, ve! ¡Pilin, pilin, pilin! ¡Opama en la hora de visita! ¡Jabón pene pure! Y que a tu más puñe te bajan der a cu- ¡Claro que sí amiga, mírala un poco aeee ¿Algún día renuncia con Amitarevikuaku a Aturay? ¿Aye jubilata con Akarasha Aturay?